La lucha contra el terror es la forma más clara de luchar a favor de la democracia y de la libertad. Les pido que reflexionen sobre ello, entre otras cosas, porque estoy seguro de que la inmensa mayoría de la sociedad, también la que a ustedes les vota, piensan que ante la creciente amenaza terrorista es necesario reforzar la seguridad. Porque la inseguridad no garantiza en absoluto la libertad, sino todo lo contrario. La seguridad es condición necesaria para la libertad y no es posible la democracia sin libertad. Apoyen, pues, una reforma que lo que persigue es defender nuestros valores comunes de convivencia y proteger a todas las personas de cualquier acto violento basado en motivos étnicos o religiosos y en el racismo. Mientras algunas fuerzas minoritarias aquí representadas no hacen más que criticar este pacto, Europa reacciona ante la amenaza global del terrorismo yihadista, anunciando más medidas de seguridad y nuevas leyes, poniendo esta reforma como modelo de referencia a seguir por su firmeza y eficacia a la hora de abordar una estrategia global contra esta lacra. Una reforma que Europa considera que es un ejemplo a seguir. Como la pasada semana en esta misma Cámara, el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Franz Timmermans, vino a destacar, elogiando el histórico pacto de Estado para luchar contra el terrorismo yihadista al que hemos llegado. Sean, pues, mis primeras palabras de recuerdo a las víctimas mortales del atentado y de solidaridad y cariño a sus familiares, a los de este atentado y a los de todos los atentados en España y en el mundo. Señorías, muchas gracias. Gracias, señor Castillo.